Senador Juan Pablo Adame, gracias por contestarme esta tarde. Gracias Joaquín, es un placer estar en tu programa con tu amable auditorio. A ver, eres un sobreviviente, has sido un luchador. Y yo estoy seguro que vas a... Me dijiste que llevas 11 sesiones de quimioterapia, que te faltan 13. Y yo estoy convencido que la vas a librar, que la vas a saltar. Senador. Yo también estoy convencido, yo también estoy convencido Joaquín. Porque cuando uno tiene fuerzas que lo trascienden, entonces puede librar cualquier batalla. Yo tengo a mi familia, mis tres hijos, mi esposa, mis amigos, gente que me acompaña aquí en mi trabajo. Y que eso parece que no, pero es lo que te sostiene. Tengo una fe que me ha permitido seguir aquí. Y hoy estoy cumpliendo un sueño, como bien dijo Miguel Ángel Mancera. Es ser senador por un día. Y para muchos, pues pudiera parecer como un absurdo, ¿no? O sea, decir, ah, este cuate va a ser senador, ¿qué va a poder hacer? Pues tengo que presumirte, Joaquín, a ti en primicia. Venga. Que ya se aprobó, ya se aprobó lo que propuse. Entonces ya traigo un récord extraordinario. Yo creo que ya me puedo retirar, ¿no? O sea, porque ya traigo 100 de 100, Joaquín. Y es buen momento para retirarse también. Este se aprobó por unanimidad el punto de acuerdo que presenté. Que es para que el siguiente año, pues no se le niega a nadie un tratamiento de cáncer. Que se le puedan dotar de recursos en el siguiente presupuesto de egresos de la federación. Y bueno, estamos ante una circunstancia en donde la salud tiene que ser vista sin colores partidistas. Sin estas coyunturas que nos están dividiendo, polarizando. Sino como un asunto de sensibilidad y de lo más preciado que tenemos todos, que es la vida. Ah, mira Juan Pablo, yo creo que no es tiempo de que te vayas. Después de esto yo creo que es tiempo de que te quedes. ¿Sí? No, pues sí. Sí, sí, sí. Falta todavía que se apruebe la iniciativa. Eso sí nos aprobó. Se aprobó el punto de acuerdo. Pero mira, creo que es una buena iniciativa. Porque uno tiene en este momento cáncer. Yo tengo cáncer. Esa es mi realidad. Esa es mi afectación. Pero me podría quedar solo con mi afectación. Solo con mi padecimiento. Y ya. Y yo decidí y lo pensé así el día de hoy. Poder trascender mi enfermedad. A poder también dar algo para los demás. Y que mi lucha pueda ser una lucha también compartida. Y eso es algo que quise dejar con este punto de acuerdo y esta iniciativa. Para que trascienda. Para que pueda ser aprobada lo más pronto posible. Porque es un asunto de acompañamiento. Pero también de tratamiento. Para todos los que padecemos cáncer. Y además, Juan Pablo. Ese gobierno ha fallado en la atención a quienes padecen cáncer. Sobre todo en el caso de los niños. Y también de adultos. Sí, por supuesto. Mira. La iniciativa lo que está presentando. Que creo que es un drama para cualquier familia. Es que. Cuando tú tienes una quimioterapia. Pues tú te trasladas. Tú gastas. En hotel. Si tienes que hacer de una ciudad a otra. Tú gastas en comida. Tú gastas en lo que quieras. ¿Y quién da ese apoyo a la familia? Claro. Nadie. Oye. Y luego, Joaquín. ¿Qué pasa cuando tienes una situación. En la que no te dejan salir de tu trabajo. Y tienes que acompañar a tu paciente con cáncer. Te corren. ¿No? Si es que tienes un trabajo. Pues que no. No te cuida. Este. Entonces. Tiene que haber un sistema de acompañamiento del Estado mexicano. Para todos los que están con un paciente con cáncer. Esa es la iniciativa. Y yo espero que se pueda aprobar. Porque sí creo que. Que no solo hay que ver al paciente con cáncer. Sino al entorno familiar. Que. A ver. Sí. Es que la familia. También se contagia de. Deja de decirlo así. De cáncer. También se contagia. Por la preocupación. Por la angustia. Sí. Por el dolor del familiar. Por lo incierto del futuro. Y lo que. También. Les pega. Es el gasto catastrófico del. Pues del tratamiento. Y que de repente. Hay que engrisarlo al hospital. Y que de repente. Se falta una cirugía. Y esto viene a provocar. Como lo decía en el seguro popular. Que se quitó este capítulo de. Gastos catastróficos. Son gastos catastróficos para las familias. Y que pueden derrumbar el ingreso familiar. Por supuesto. Para todos los que tienen algún patrimonio. Pues que hacen. Vendes tu carro. Vendes lo que tengas. Con tal de poder acompañar a tu paciente. ¿No? A tu familiar. Y eso es algo que el Estado mexicano. Sí tiene que ver. Que se puede acompañar. Hay algunos esfuerzos ya. Estatales. ¿No? Donde te pueden pagar el transporte. Donde requieres ciertos. Más bien tienes ciertos apoyos. Pero creo que esto. Si lo podemos trascender. A una lucha. Pues que sea de la coyuntura del 2024. Partidista. Y poder hacer algo en donde. A ver. Aquí hay un problema. Es un asunto. De prioridad nacional. Es algo que nos. Nos llama. Lo más. Más puro que tenemos. Que es salvar la vida de alguien. Pues entonces hagámoslo. Y hagámoslo. Este. De manera convencida. Como fue el día de hoy. Que pasó en el Senado. Y yo estoy muy agradecido. De verdad. Con. Todos los senadores. Con el apoyo que. Que se dio. Y con el respaldo unánime. Pues que. Que hubo de la. De la propia propuesta. Por eso te digo. Que no te debes ir. No te debes ir. Este. Estamos. Este. Una tragedia. ¿Por qué? Para que. A una familia. La que sea. Sí. Que tenga. Alguien con cáncer. Es una tragedia. Es un. Miento. Sí. Terrible para todos. Para todos. E insisto. Cáncer. Ha sido siempre. Sinónimo de muerte. Ya sé. Sí. Que la detección a tiempo. Y todo esto. Puede. Resolverlo. Pero. Cáncer. Cuando alguien le dice. Cáncer. Tienes cáncer. Lo primero. Que pone en duda. Es su vida. Y lo primero que piensa. Es en la muerte. Sí. Y la familia piensa todo eso. Así es. Es correcto, Joaquín. Describes bien el drama. Esa primera impresión. La. La relataba la senadora Reynoso hoy. Este. Cuando yo le decía. Oye. Ella estaba en su última quimioterapia. Y le decía. Oye. Y duele la quimioterapia. Oye. Y. ¿Qué pasa cuando te ponen un catéter? Entonces. Esas dudas. Esas primeras dudas. Pues claro que. Llegan con miedo. Pero el miedo hay que vencerlo con esperanza, Joaquín. La esperanza es lo que no se puede derrotar. Y cuando uno tiene esperanza puede sortear cualquier dificultad. Puede cumplir sueños. Como el día de hoy. Y puede estar hablando de esta enfermedad. Con la tranquilidad. De que uno está haciendo las cosas bien. Que uno está haciendo las cosas que le tocan. Que es tomar un tratamiento. Que es hacerse acompañar de la familia. Que es tener un vínculo espiritual. Que es hacer ejercicio. Que es tratar de alimentarse lo mejor posible. Son muchas condiciones que un paciente de cáncer. Pues debe de tener como cualquier persona normal. Pero que nosotros debemos de redoblar esfuerzos en cada una de estas. ¿Qué te digo? Ejercicio, alimentación, espiritualidad, familia, amistad, trabajo. Esto, Joaquín. Lo que realmente importa de la vida. Pues es poder pasarla con la gente. Y hacer de tu tiempo algo valioso con la gente que te ama. Oye, senador, hagáme ya comer mucho hígado, ¿no? Sí, por supuesto. Eso también toca. Mira, llevo cinco años como secretario técnico aquí en el Senado de la República. Es una convivencia que se ha dado más allá de los colores partidistas. Y bueno, pues aquí nos toca estar con todos los grupos parlamentarios. Y mira, sé que son tiempos difíciles. Pero la bondad sí está en todos lados. Y creo que esa siempre hay que hacer todo el esfuerzo por encontrarla y no cansarnos de ella. Mira, Juan Pablo, yo nunca hablo de lo personal aquí. Pues yo tuve un cáncer de colon en 1993. Y ahora que hablas de tus 11 quimioterapias y que te faltan 13, pues yo solo te pido que te fijes en mi caso. No en este espejo, porque no solo soy. En este caso, para que refuerces la esperanza de que sí se puede. Así lo haré, Joaquín. Me das mucha, mucha, mucha de veras energía. Me llena de emoción el escucharte. Porque cuando conocemos a alguien que también tuvo cáncer, de alguna manera nos hermanamos. Y creo que hoy tú y yo estamos unidos en esto. En que tú ya pasaste por algo así. ¿Me entiendes? Y yo te agradezco todas tus palabras y así lo voy a hacer. Te voy a seguir. Voy a seguir tu consejo. No, no, mi consejo es lo que te deseo, ¿sí? Mira, 30 años después, a todo dar. Vivito, coleando, con energía, fuerte. Y si yo te contara, y si yo te contara, senador. Bueno. Gracias, Jorge. Pues, senador, saluda a tu familia y te aprecio mucho que me hayas contestado hoy en este día tan importante. No, al contrario. Y lo que has hecho es que muchas personas se fijen en la tragedia del cáncer. Ojalá se toque en el corazón quienes tienen que decidir sobre eso. Lo que pasa es que muchos de ellos no se pueden tocar el corazón porque carecen de él, como lo hemos visto en la pandemia y en el tratamiento del Estado mexicano a los casos de cáncer. Gracias, senador Juan Pablo. Un fuerte abrazo. Te mando un abrazo.